Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos un día más aquí al canal hoy os traigo un vídeo didáctico, un vídeo explicativo para que aprendáis a hacer vuestro propio compostero. Os voy a ir explicando paso a paso cómo realizarlo, el material que necesitáis, que es muy económico os va a salir el compostero con bichos y todo por unos 10 euros como mucho, lo podéis tener en casa y además vais a tener unas mascotas muy curiosas. Este compostero no os va a servir, no os va a servir para echar aquí cualquier tipo de cosa, pero si os va a servir por ejemplo para echar restos de fruta, hojarasca, hojas secas del campo y para hacer vuestro propio abono vegetal para vuestras plantas. Vais a hacer un humus de calidad y sin utilizar lombrices y bueno, además que lo podéis tener en el interior de casa y tenéis unas mascotas muy chulas. Vamos a ver ya paso a paso lo que necesitamos, ya habéis visto el primero que es un recipiente de plástico, así bastante alto, este es de 7,5 litros y me ha costado 2,95. Está fabricado en España y es buen plástico la verdad. Es importante que no sea rugoso y que tenga tapa. Tiene que tener una tapa. La tapa vamos a prescindir de ella o no dependiendo de la época del año en la que estemos. Ahora estamos en primavera y podríamos prescindir de la tapa. Pues ya tenemos aquí el primer material. El segundo, lo que tengo abierto, es turba rubia sin fertilizar. Esto cuesta unos 3 euros. También nos vale la fibra de coco. Y la tierra de jardín siempre y cuando no tenga abono. De hecho podéis mezclar ambas cosas. La tierra de jardín y fibra de coco. Esto es para aguantar más la humedad. Como está abierto se me ha caído aquí un poco, pero bueno, da igual. Luego se barre y listo. El segundo material que necesitamos son nuestros queridísimos isópodos. Estos son los que vamos a sustituir, bueno, con los que vamos a sustituir las lombrices. Vamos a sustituir las lombrices por estos animalitos que son unos excelentes compostadores y no huelen, no hacen ruido, no causan repulsión como a lo mejor un gusano. Y bueno, también nos sirven como alimento vivo si tenéis reptiles o anfibios. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos aquí tres cosas. Esto lo he quitado, ya sabéis. La fibra de coco. La fibra de coco iría aquí. Esto aquí. Los isópodos los podéis conseguir, bueno, nos podéis escribir y nosotros os los facilitamos. A info.fanmascotas.com. ¿Qué más necesitamos? Esto no. Bueno, esto ahora os lo enseño. Hojas. Mirad, estos son hojas de nogal. El compostero va a serviros para hojas de bosque de plano caducifolio, que son, por ejemplo, los nogales, los chopos, los álamos. Todo eso lo vais a poder descomponer aquí y crear una tierra especial para vuestras plantas de interior. Es muy sencillo de realizar el compostero. Yo creo que... Ah, bueno. Me olvidaba. Esto es tierra, esto es pienso de gato, que también lo podéis utilizar. Algunas bolitas, las mondas de las patatas, las mondas de los, de las zanahorias, de los calabacines, o sea, de las hortalizas en general, os sirven para hacer el compostero. Aunque, sobre todo, es con hojas secas. Muy sencillo. Vamos a verlo desde aquí arriba y os lo enseño y así lo vais viendo paso a paso lo que hago. Mirad, amigos, esta sería la tapa. Bueno, este es el recipiente. Os quejaréis del despliegue de materiales que tenemos aquí para vosotros. Es un despliegue espectacular. Y aquí echaríamos la turba rubia. O la fibra de coco, como ya os he dicho. Bueno, pues echaría aproximadamente, pues bueno, como para cubrir, pues dos dedos, ¿vale? O sea, no mucho más. Echaríamos la turba rubia, echaríamos la hojarasca. ¿Veis? Hojarasca. A mí personalmente no me gusta echar estos palos, los quito. Pues bueno, porque creo que facilita a los, a estos artrópodos, que no son insectos, de los que ya hemos hablado aquí en el canal un montón de veces, la verdad. Tenéis un montón de vídeos de cómo cuidarlos. Pues bueno, les facilitaría el escapar. Estos animales crían muy bien. Pues nada, mirad, no estoy haciendo nada de otro mundo. Estoy echando hojarasca. Ojo de dónde cogeis las hojas, porque no tienen que tener fitosanitarios. Queremos hacer un compost natural y no cargarnos a nuestros amigos los compostadores que viven en el suelo, que los animales que viven en el suelo se llama edafofauna. Y ahora ya vamos a coger a nuestros amigos los isópodos, que los tenemos aquí. A ver, aquí los veis mejor. Son nuestros amigos los isópodos. ¿Lo veis? Esto sería ya un compostador hecho. Pero bueno, vamos a ponerles unos refugios. Mirad, los isópodos son estos, estos bichejos, que son los clásicos bichos bola. Aquí los veis guay. Estos serían los isópodos y esto es lo que nos va a servir de compostador. Lo que va a sustituir a las lombrices. Esto ya los ponéis. No tiene mucho misterio. Voy a seguir echando aquí bichos. No hace falta de echar tantos. Esto con que empecéis con 30 o 40 es más que suficiente. 30 bichos de estos que os cuesten a lo mejor 3 euros, 4 euros. Los echáis. Crían muchísimo. Son muy facilitos de tener. Esto va a molar más. Como los cojo. Los voy a ir cogiendo así con las patitas. Mirad, ¿los veis? Les echo aquí trozos de calabaza y toda esta tierra porque yo cuando empecé con este cultivo no tenía tantos. No tenía tantos. Todo esto han ido criando ellos. Y bueno, pues se han hecho aquí un montón de... han hecho aquí su casa. Lo que pasa es que ya tocaba también trasladarlos. Y he aprovechado para enseñaros el compostero. Fijaros. Mirad, todos los que hay. Esta es la variedad Millback. Cositas interesantes, amigos. Poner en vuestro compostero, vuestro compostero de habitación, una roca. Así piedras calizas, piedras arcillosas que le vienen genial a los isópodos. ¿Veis? Esto es una piedra caliza que le viene muy bien para coger salen minerales. También una jibia, por ejemplo, de sepia. Todo eso les va muy bien. Pues bueno, voy a seguir echando isópodos aquí. Hay que mirar todos los que hay aquí por coger. Parece esto lo de Guerra Mundial Z, cuando vienen los zombies. Y los voy a echar todos y ya nos quedaría la tierra limpia y lista para usar en jardinería. Amigos de fan mascotas, ya los he trasladado de compostero al que os he enseñado. Ahora os enseño los resultados y me estoy acordando de que he comido hoy patatas y también había zanahoria y tenía ahí unas mondas. Digo, bueno, pues me viene genial para que veáis cómo funciona el asunto. Mirad qué fácil. Le echas aquí tus mondas y os confieso un secreto. También les encanta el pescado. El pescado y trocitos de carne también se lo pueden llegar a comer. Eso sí, si echáis pescado o trozos de carne, deberéis echar mucha, bueno, una cantidad muy pequeña porque eso sí puede generar olores. Pero si, por ejemplo, le echáis una cabeza de sardina pequeña o, bueno, pues un trocillo de boquerón o algo así, ellos están contentos porque eso está cargadísimo de sales minerales y a ellos les encanta. Les encanta todo lo que sea proteína. La ventaja de los isópodos respecto a las aburridas lombrices de los composteros tradicionales es precisamente eso, que los isópodos son animales mucho más divertidos. Mirad cómo están siempre así activos y correteando y son bonitos. No muerden. No, bueno, los podéis ver. No están ahí enterrados. No tienen forma de gusano que a mucha gente le causa repulsión. Y además no trepan. El isópodo no trepa. O sea que lo podéis tener tranquilamente con el tupper abierto que no se va a escapar. Y el mantenimiento es sencillísimo. Yo a esto llevaba sin cambiarlos el sustrato más de un año. O sea, imaginaros más de un año sin cambiar el sustrato sin limpiarlos. O sea, y esto no huele absolutamente nada. Luego, más cosillas. El mantenimiento que debéis hacerle, sobre todo en verano, conviene tenerle una parte húmeda. O sea, echáis un poco de agua en una parte. Así. Y ya ellos se encargan de beber. O sea, no hace falta ni bebederos, ni comederos, ni historias. Ahora ya está. Así un poco mojado y hasta la semana que viene. La semana que viene ya los veré. ¿Qué han producido? Vamos a ver qué han producido y si realmente esto es bueno para las plantas o no. ¿De qué nos serviría? Echar, bueno, que os te despliegue de medios y gastarnos 2,95 que me ha costado el tupper. Luego, bueno, las piedras gratis, hojas gratis, mondas gratis porque esto iba a ir a la basura. Los isópodos que ya sabéis que los podéis pedir en info.fanmascotas.com y nosotros os los proporcionamos. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que los estamos vendiendo para sufragar el canal a 2,90... No sé, nos escribís y porque es que depende de muchas de la disponibilidad, pero unos 3 euros, 20 isópodos o por ahí. No más, ¿eh? Además, si decís que sí del canal, siempre os ponemos de más. Que esto lo que queremos es fomentar la economía sostenible y que todos podéis tener vuestro compostero en casa. Parece un anuncio esto del teletienda hoy el vídeo, pero es que es así. Esto, el compost. Esto es el compost que han creado ellos. ¿Veis? Esto eran hojas secas. Para que os hagáis una idea, la cantidad esta de hojas que les he echado les duraría unos 10 días, entre 10 y 15 días aproximadamente. Entonces ellos dejan esto. Procurad no echar así trozos de madera. Aquí yo he cometido el error porque, bueno, a ellos les gusta mucho la madera para que se refugiaran. Porque de cara a cuando echéis el humus, el compost este, a las plantas, bueno, pues os vais a encontrar lo que echéis. Hay cosas que no se comen, no son trituradoras. Ellos comen más las partes blandas. Las hojas, cositas blandas. Yo os digo, si le echéis algún trocillo de pescado también se lo comen. Y bueno, pues cuanto más hojitas sea, más pienso de conejo. El pienso de conejo les gusta mucho, pero eso ya os tendréis que gastar un poco de dinero. Pero me parece que cuesta el pienso un kilo, un euro más o menos aproximadamente, que eso lo podéis comprar en agricentros. Y nada, y ahora os voy a enseñar unos ejemplos de cómo están mis plantas desde que uso el humus de isópodo. Parece de coña, pero es que es así. Os lo voy a enseñar, ¿eh? No perdáis ojo, ¿eh? Os voy a poner tres ejemplos. Y tres ejemplos de tres tipos de flora diferente. Amigos de Fan Mascotas, aquí tenéis el primer ejemplo de cómo se ponen las plantas con el humus de isópodo. Bueno, a ver, es muy nutritivo, pero también hace mucho la luz donde lo tengáis, que el riego sea adecuado. De nada sirve tener un buen sustrato si la planta la tenéis en un lugar oscuro, está con corrientes de aire, con frío y es una planta de interior. Pues bueno, esta planta, este lecho en concreto, que también tiene aquí sus esquejitos de amor de hombre, pues está en un lugar propicio, pero tiene su humus. Aquí os lo enseño. La trasplanté a esta maceta más grande y está brutalísima. O sea, fijaros, ahí está echando nuevos frondes. Las hojas de los helechos se llaman frondes y está brutal. Brutal. Para que, hablando así un poco burdo, ¿no? Este lecho come humus y sol. Esto sería, y bueno, y luego no le falta el agua, que los helechos ya sabéis que son de sitios húmedos. Pues mirad qué bonito está. Vamos a ver otro ejemplo más. Mirad, amigos de Fan Mascotas, esto es un helecho cuerno de alce también. Es otro, bueno, pues soy muy fan de los helechos. Estos, para qué negarlo. Y bueno, este lo tengo aquí en el baño. Y mirad cómo está echando aquí nuevos brotes. ¿Veis? Lo que hice con este, está en la maceta que lo compré. Fue quitarle la mitad de la tierra y poner tierra mezclada con humus. ¿Veis? Esto, a mí me parece una planta complicada. Esto lo he hecho el año pasado. Esta nueva rosetita. Lo he esquejado, ya lo esquejé el año pasado. De hecho tengo aquí uno de sus hijos, para que lo veáis que también utilizo el humus. Bueno, utilizo en todo, no lo voy a repetir tanto, la verdad. Y está también muy bonito. A ver, también depende, este por ejemplo está así quemado por el frío. Pero vamos, que les viene genial. Os voy a enseñar ahora un ejemplo con aromáticas. Mirad, amigos, esto es menta. Bueno, hierba buena. Qué pena que no lo podéis oler. Y el año pasado tenía solo como, que diría, como 3-4 esquejes. Este año lo corté a matarrasa, que se llama. O sea, todo lo corté total. Y fijaros. Fijaros, ¿eh? Esto es una ventana. Mirad, la calle. Esto es una ventana. Y el humus aquí. Ahí lo veis. Por supuesto, luz adecuada. Riego adecuado. Y un buen humus. Que ya sabéis hacerlo. Un ejemplo también, que os quiero poner. A ver si llego. Estoy haciendo un experimento con garbanzos. Bueno, aquí no tengo la huerta. Pero veis, estos son garbanzos. Os sonarán los que seguís el canal, que Susana hizo un experimento. Pues los he utilizado. Nos da la pena matarlos, ¿no? Tirarlos por ahí. Y los he utilizado para hacer un experimento. Para ver qué tal crecen con el humus de isópodo. Y aquí está. Aquí también tengo, bueno, menta chocolate. Tomillo. Pues ya veis que va genial. Me estoy acordando que, bueno, os he mencionado las tapas y creo que no se ha podido quedar claro si hay que dejar los tapados o destapados. Pues bien, son animales que respiran, como todo ser vivo. Entonces, esto no puede quedar así. O sea, no puede quedar sin agujeros de respiración. Hay que hacerles... Es que no me voy a poner a hacerlo, es un poco absurdo. Pues os hacéis aquí un corte en la tapa y la pegáis con silicona. Yo esto lo he pegado con una pistola de silicona. Pues bueno, como se os ocurra. Y nada, le ponéis aquí una tela mosquitera, por ejemplo. O bueno, si algo... Esto es de un protector de plantas, de plantas de invierno. Y ya está. Y entonces ya los podéis tapar. Y con eso conseguiréis que haya menos evaporación de... Menos evaporación de agua. El problema, que si echéis demasiada agua, mucho cuidado con la cantidad de agua. Solo eso. Como os he explicado, un poco mojada una de las partes. Y bueno, y esto preferiblemente destapado. Para que ventile mejor. Pero bueno, si lo dejáis así, cortáis más o menos por aquí. Así como un tercio de la tapa. O dos tercios, mejor dicho. Un palmo. Así es lo que haríais de respiradero. Y ya los dejéis tapados. Y así no tenéis problema de ningún escape. Y tampoco se va a evaporar tanta agua en verano. Que en verano, uno de los mayores peligros que tienen es que, como hace tanto calor, se desecan y se pueden morir. Entonces, que el sustrato siempre tiene que permanecer algo húmedo. Si os vais de vacaciones, no os preocupéis. Le mojáis un poco más. Podéis poner hueveras húmedas y os vais tranquilamente. Te puedes ir 15 días y te olvidas. Yo es que esto lo miro. Ahora que es primavera, lo miro a lo mejor una vez por semana. Que les echo hojas, les echo algún resto de comida. Si veis que tiene muchos restos de comida, no le echéis más. A ver, no son máquinas ahí eficientes. Es que todo lo que eches ahí al segundo se convierte en compost. Ellos necesitan su espacio para su tiempo, para comer. Esto ya vais echando poco a poco. Vais echando los restos. Y para vuestras plantas de interior, genial. Para pequeños jardines, vale. También depende de la cantidad de isópodos que tengáis. A mí, para mis plantas de interior, me va estupendo. Ya os digo, si hacéis un semillero y va muy, muy bien. Tenéis diferentes especies de isópodos. Este es un cultivo que tengo más antiguo. Os lo voy a enseñar. A ver, bueno, a ver si os lo puedo enseñar así. Mirad, amigos, esta es otra especie de isópodo. Estos son como vaquitas. Estos se llaman daily cow. Cow, como las vacas en inglés. Les he echado aquí un resto de calabaza. Que bueno, y ahí lo tienen. Luego les eché hojas. ¿Veis? Ya las llevan bastante comidas. Mirad, aquí se ve mejor. ¿Veis? Deja la nerviación. Aquí se ve. Y ellos son muy bonitos. ¿Y qué pasa si se os escapan? Es una especie invasora. Va a colonizar otros terrenos. No pasa nada. El porcelio laevis, que es esta especie, en España se encuentra naturalizada. Bueno, no naturalizada. Es una especie de aquí. Entonces, no pasaría nada. Si se escapan, pues no pasa nada, porque es una especie de aquí. No hay problema. Lo único que estas variedades no las vais a encontrar. Estas variedades son de selección... Bueno, seleccionadas. Por criadores. Estos, por ejemplo, ya también tendría que cambiarlos. Mirad, ¿veis? Está ya esto muy elevado. Yo estaría al principio, hace un año, más o menos, por aquí. Y ahora hay... Pues todo esto. Tenéis para... Para toda la temporada. Si tenéis plantas de interior, para echarle su puñadito. Y tenéis unas mascotas también muy chulas. El único... Pero que yo le veo a esto, es que a veces, las típicas mosquillas esas negras que salen, pueden salir. Pueden salir, pero eso ya depende de la cantidad de materia orgánica que echéis a los animalitos. Así, mirad, aquí no ha salido nada. Amigos de fan mascotas, como veis, lo que os prometí al principio no era mentira. Podéis tener un compostero para vuestra casa, que no huele, con bichos divertidos, con mascotas que molan, la verdad. Aquí, cuando veis las visitas, se alucinan con estos bichejos. Pues por, ya os digo, lo que os cueste el tupper. Este, de hecho, es más barato, porque es más pequeño. Tengo aquí otro, que me ha puesto un poco más caro, pero lo he comprado hoy. Tres cincuenta. Los... La fibra de coco, que valdrá un bloque que os sale un cubo. Que con eso podéis hacer un montón de compost, que cuesta dos y pico, como unos tres, entre dos y tres euros. Y luego los isópodos, que si los queréis conseguir, pues nosotros encantados de poder haceroslos llegar. Está todo lleno. Bueno, pues nada, nos escribís a info.arrobafanmascotas.com, si os interesa esto. Os explicamos cómo cuidarlos, también tenemos alguna entrada en el blog. Y nada más. Yo me despido, espero que os haya gustado este vídeo, que os suscribáis al canal, que me digáis que os ha parecido. Y nada más, pasarlo muy muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Adiós, amigos. Adiós.